Pero analicemos algunos textos para confirmar lo que digo. Lo vamos a ver a través del diccionario Strong, un diccionario que te puede ayudar mucho pero que fue hecho por un educador de la iglesia metodista de los Estados Unidos. Y este lo traduce como un adversario, enemigo o archienemigo de lo bueno. Cuando leamos los textos verán que tiene más sentido con la traducción del diccionario mencionado anteriormente. Pero leamos. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Aquí vemos como un ángel de Yahvé se coloca en el camino por Satán. Miremos la palabra. La palabra Satán. Damos clic aquí y vemos su significado. Es Satán. Así que en este caso el ángel que fue enviado por Yahvé a ese ángel se le llama Satán. ¿Por qué se le llama así? ¿Por malo? No. Aquí no tiene que ver que sea malo. De hecho, quien iba a hacer supuestamente algo malo es Balán. Pues iba a maldecir a Israel. Entonces el ángel de Yahvé está haciendo algo bueno para los propósitos de Yahvé y es obstaculizarlo.